El trabajo o los trabajos en el mercado central ubicado en el barrio América están fluyendo de una manera extraordinaria. Hace un mes y medio el consorcio realizó unas modificaciones con nuevos inversionistas, con un nuevo procurador común, etc. Y se ha dado un vuelco total. Hasta el momento, les invito a dar una vueltita, se lleven unas fotos, estamos más o menos con un avance de un 50, 55, 60% me atrevería a decirlo. Pero lo que sí quiero decir a la ciudadanía del Cantón Salcedo, el mercado central ubicado en el barrio América se inaugura porque se inaugura en este año. Es una obra emblemática, en plena crisis económica, en plena pandemia. Construir una obra de esa envergadura, sinceramente me siento satisfecho y de esta manera cumplir con el pueblo Salcedex. Bueno, los retrasos se debieron específicamente porque el inversionista anterior no cumplió como estaba estipulado en el contrato. De tal manera que tuve que pasar una semana en la ciudad de Guayaquil presionando, gestionando y sobre todo obligando a que se cumpla el contrato. Eso lo logré y ahora la obra está bastante avanzada. Todo está justificado porque tenemos una paralización de obra justificado técnicamente. Me parece que son 67 días. Esos 67 días se alargan cuando llegue el plazo. Y como en toda obra, incluso en obras pequeñas de 20, 50 mil dólares, se hace la extensión de plazo. El contratista pide ampliación de plazo que se salga. En una obra de esta naturaleza que pasa los 6 millones de dólares, tendrán que pedir ampliación de plazo. Y obviamente, de acuerdo al criterio técnico del administrador y del fiscalizador, procederán con el pedido que solicite el contratista.